¡Estás celosa! Sí, eso fue lo mismo que me dijo Joel. No, 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 eso es lo que te estoy diciendo yo en este momento. No, 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 Lucifer, no soy celosa. Simplemente es que esa loca le puede hacer daño. Ya, y esa preocupación por tu ex... Esa preocupación es la que tendría por cualquier persona que se mete con Cayetana Bogani. Ya. Ah... ¿No me crees? No. Bacán. Fernanda, por favor. Al pobre chico lo choteaste, lo dejaste ir y de repente consiguió... Ah, una demente. Sí, una demente, sí. Pero una demente que lo tiene ilusionado. Salvo que tú quieras algo con Joel. No, no, no. Yo no quiero nada con Joel. Entonces, entonces fue Fernanda. Déjalo ir y que solito se dé cuenta que está cometiendo el peor error de su vida. De verdad, lo mejor para mí ha sido conocerte porque... Meo... ¿Tú qué piensas? Fernanda está celosa. Estoy pensando en ti. Qué lindo que eres. Me siento como pesa en el agua. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Señorita Cayetana, ya está servido el almuerzo. ¡Gracias! ¡Caudióxono! ¡Y mi señora! ¡Gracias! Bien, señorita, los dejo para que disfruten su almuerzo. Permiso. Gracias. ¡Ahora sí! ¡A comer! ¿Te sirvo? No, no, gracias. Yo no como. ¿Y más o menos cuándo van a regresar tus papás, ah? No sé. Por eso te pedí que vengas. Me sentía muy sola. No, no te preocupes, chamaquita. Para eso estoy yo, para hacerte compañía y estar contigo todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Oye, ¿en serio no tienes que volver a trabajar? No, no, no. Por ti me sacrifico y me quedo. Debe ser bien feo, ¿no? Vivir sola acá en una casa tan grande, ¿no? Sí, es horrible. Gracias por acompañarme, Joel. No te preocupes. Yo te dije que me quedo todo el tiempo que sea en la casa. ¿Te gusta? Prueba chiquiquiqui. Gracias. ¡Gracias! 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 Debe ser de un bichetón, ya vuelta, ya. ¿Más? Hora de cobrar estacionamiento Oiga Este es un estacionamiento privado Diez soles, hora o fracción Lo poné acá Joel ¿Este es tu carro? Bueno, prácticamente sí ¿Dónde están todos, ah? ¡Juamilia! ¡Juamilia, vengan a ver el carrazo de Joel! ¡Paso, que está el carrazo! ¡Ela pita y mitra, es que está el cañosa! ¡Es un fierrazo! ¡Sí, mi radio! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién quiere subir a la vueltita? ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Dónde lo ha sacado? Es mi Cayetana, qué vieja Ah, ya fue, ya fue, ya fue ¿Y qué pasa? Ah, sí, no es pues, sobrino Ya te he dicho que tengas cuidado con esa chica, Joel Dale, con lo mismo ¿Que nadie va a subir? Tío, barraza, ve No, esa chica está muy loca, Joel La familia es la familia ¿Tía Tere? No, sobrino, la verdad, el carro está bien bonito, ya Pero yo no le haría una cosa así a la Grace Abuelo Lo siento, Joelito, lo siento ¿Qué? ¿Nadie me va a acompañar? Cayetana solo me lo prestó para recogerle de su terapia ¡Ay, ay, ay, yo voy! Yo voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me miran? A mí esta chica me cae muy bien, no me ha hecho nada más Grace no es mi familia Mamá, traje para acá, eh ¡Ay, Chirle! Sube al carro Ya, ¿a dónde vamos? Vamos a pasear un rato con Corpoquión y a recogerle lo que era a la Cayetana ¡Ay, no! ¿Cayetana? ¿Cómo se te ocurre? ¡Ay, muy bien, Chirle! ¿Cómo se te ocurre que voy a ir vestida así? ¿Tengo que caminar? ¡Tiene la otra, sí! ¡Ah! A no ponte el modelito de Florcita, eso te queda muy bien ¡Qué lugar, por Dios! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal!